Empezamos en las costas de Puerto Rico, donde se vivieron momentos de pánico durante el incendio de un barco. El ferry con 512 pasajeros a bordo que viajaba entre Santo Domingo y San Juan, fue llevado hasta la costa y los ocupantes evacuados sanos y salvos. No se registraron víctimas mortales ni heridos de gravedad. Según las primeras investigaciones, el fuego empezó en la sala de máquinas del crucero y se extendió al resto de la embarcación.